¡Suscríbete al canal! El ministro de finanzas prometisteis a los votantes que acabaríais con la deuda. Los alemanes y sus aliados os asfixiarán. Harán todo lo que puedan para aplastarte a ti y a la esperanza que representas. No pido la cancelación de nuestra enorme deuda, sino reestructurarla. Seguro que haremos un buen trabajo. El éxito de su plan será también un éxito nuestro. No te dejarán hacer eso. Europa fija una línea de rescate para salvar a Grecia. Para que bancos alemanes y franceses se salvaran. Su deuda gigantesca fue transferida al pueblo griego. Nuestro gobierno quiere dialogar. No es negociable el memorando de entendimiento. El pueblo griego tiene obligaciones. Eso les llevará al cierre de sus bancos y a salir de la eurozona. ¿Van a echarnos del euro? No he dicho, lo ha insinuado. Deberían echarle a él. Hacer un Jan Exit. Renunciemos a algo para llegar a un entendimiento. Es una farsa. Van a hacer lo que sea para que te arrodilles ante ellos. Firmen el acuerdo o salgan del euro. ¡Nos hace perder el tiempo! Si estuviese en mi lugar, ¿firmaría el acuerdo? Si los bancos cierran, se acabó el dinero. Pues como dicen los Beatles, money can buy me love.